cómo hacer un corte con la 1 y la 2 súper fácil primero empezamos con la guía número 1 con la palanca cerrada para marcar nuestra primera línea guía luego con la guía número 2 palanca cerrada hacemos un espacio de un centímetro sin tocar la parte de arriba como esta guía causa una línea abrimos la planca por completo y la vamos a tratar de borrar trata de cucharear en todo momento agarramos la guía número 1 con la palanca totalmente abierta y la vamos a pasar en la misma línea de la guía número 1 trata de solo mantenerte en esa línea agarramos la guía 1.5 abrimos la planca un poquito para terminar de borrar la misma línea de la guía número 1 después agarramos la guía número 1 abrimos la planca también otro poquito para ya terminar de borrar esa línea de la guía número 1 ahora con la trimmer empezamos a marcar nuestra patilla y la parte de acá atrás después con la cuchilla empezamos a delinear por donde ya pasamos la trimmer y este es el resultado final de el corte tutorial completo en youtube